La colaboración con Cosmo es para nosotros muy especial. El año pasado el proyecto de Aquinas de Samar nos ha dado muchas alegrías y nos llenó de un tema que queríamos explorar y nos ha hecho conectar con mucha gente y empatizar con mucha gente y generar un diálogo en torno a la violencia machista. Este año poder volver a hacer el proyecto con Cosmopolitan para el 25 de noviembre, el Día Mundial contra la Violencia de Género, es muy especial para nosotros. Pensamos varias ideas y les las contamos y estamos de nuevo aquí juntos. La idea del guión de este año surge de pensamientos y reflexiones que arrastramos del año pasado. Un poco del feedback que tuvimos con Aquinas de Samar. Nos dimos cuenta de que había temas que se nos habían quedado en el tintero y uno de ellos era la violencia sexual. La violencia sexual que hay dentro de las parejas, porque en Aquinas de Samar este tema se tocaba muy por encima, se marcaba en una frase y dijimos, es un tema muy importante que ha removido mucho a la gente y queremos ir un poquito más allá y seguir explorándolo. Esta es una violencia que yo creo que es difícil de detectar porque entra en juego el tema del consentimiento. Cuando estás en una pareja en la que existe la violencia, a veces hay un juego de manipulación que hace que la mujer no sea capaz de identificar que está sufriendo esta violencia. Y a veces es muy difícil el decir que no por la presión que está sufriendo. Y ya no es el decir que no, es que ese no, a veces no es recibido como un no. O sea, en el momento en el que tú dices, no, no quiero, no me apetece, eso debería entenderse y no debería seguir habiendo esa presión. Por eso yo creo que todas vamos a ver este cortometraje y nos vamos a sentir identificadas y nos vamos a ver en algún momento de nuestras vidas en los que hemos querido poner freno. Y no es que no hayamos sido capaces, es que no se ha escuchado esa negativa. Cuando hemos compartido a quien dices amar con gente joven, a veces ellos son los que entienden esa violencia y entienden que está mal, pero también hay otros que no ven el problema, no ven violencia en ese tipo de relaciones. Entonces era importante dirigirnos a un público más joven que el del año pasado y explicar que este tipo de violencia, este tipo de relaciones llena de manipulación y llena de cosas que se alejan de lo que se supone que es el amor, están desde muy temprana edad. Entonces era muy importante para nosotros que las personas a las que hablamos sean jóvenes y nuestros protagonistas fuesen jóvenes también. Yo creo que la violación dentro de la pareja es tabú, pero es tabú de la misma manera que es la violencia en general. Es un tema que creo que para la mujer es muy difícil hablarlo cuando existe un problema así. Entonces no creo que por ser violencia sexual sea más tabú que otro tipo de violencia. Sí, justo esas barreras difusas que existen en el tema de la violencia sexual son unas barreras que de unos años a ahora se están de verdad definiendo. Antes era mucho más confuso saber que hablar sobre el consentimiento en las relaciones sexuales, hablar sobre violencia sexual, hablar sobre violación dentro de la pareja, ahora sí que se está hablando más de este tema y se está viendo que cosas que antes estaban como bajo la superficie o que estaban casi normalizadas, pues ahora se están señalando y se está identificando que eso no es un comportamiento normal en una relación de pareja. El corto tiene un doble mensaje, por un lado es identificar esa violencia y que las mujeres lo vean y si se sienten identificadas sepan que eso, que cuando dices no es no y debería ser suficiente. Y yo creo que también por la parte del hombre también hacer una reflexión y saber si en algún momento has estado en ese papel y has dicho cosas que aunque a ti no te pareciesen en ese momento estaban haciendo que provocases una presión. Yo creo que tiene, o lo que hemos intentado es ese doble mensaje. La intimidación que tiene el hombre sobre la mujer hace que al final la misma situación vista al revés no sea igual. Al final hay una cosa que cambia que es en nuestro cortometraje la manipulación que está haciendo el personaje masculino sobre el femenino está basada porque él tiene un poder sobre ella que al final es una cosa que es social y que viene de mucho más atrás que seguramente lo que estos personajes logran entender. Entonces es algo de lo que al revés no existiría este tipo de presión. El guión nace de una frase del cortometraje del año pasado y a partir de ahí nosotros empezamos a poner en común las experiencias que habíamos tenido Pablo y yo de gente que había recibido el corto del año pasado y justo se centraba en esto, en la violencia sexual. Y a partir de esa gran idea, porque es un tema muy muy grande, empezamos a desarrollarlo. Pablo y yo trabajamos siempre de manera conjunta, entonces las frases van saliendo solas, casi nos vamos completando. Uno dice una cosa, uno dice otra, pero no es que cada uno tenga una voz. Al final se va mezclando y es totalmente conjunto. Al final todo empezó porque el tema de la violencia sexual es un tema que no está a la orden del día, no está sobre la mesa, es una cosa que está como soterrada, que está bajo la superficie. Y de ahí empezó como esta historia entera que se crea sobre la metáfora de lo que está fuera del agua y lo que está bajo el agua. Y lo mismo pasa con las palabras, al final esto lo llamamos a lo que se dice y lo que se piensa. Entonces al final son tres ámbitos que se mezclan en esta historia para al final hablar de eso, de cómo la sociedad a veces hay una cosa que está bajo la superficie y otra que está a la luz pública y es justo lo que queremos hablar, un poco de esta ambivalencia entre estos dos mundos. Pues en realidad con Claudia, bueno con Claudia hemos crecido viéndola en Cuéntame, nos hemos emocionado con ella en Paquita Salas, la fuimos a ver al teatro, una llamada, o sea es una actriz con la que siempre hemos querido trabajar. Entonces le presentamos el guión y dijo sí corriendo porque le gustaba la idea, le gustaba cómo estaba contada al final y el tema es al final un tema muy importante al que querer dar voz, que es lo que está haciendo Claudia. Y nada, nosotros encantados de poder trabajar con ella, no la conocíamos, la conocíamos el día del rodaje. Y sí que hicimos como un ensayo previo antes de rodar porque fue una noche muy larga y pudimos como llegar a ese personaje y llegar a esa voz que tiene el personaje que es tan importante y que representa a tantas mujeres. Y con Javier le conocíamos de haber coincidido en castings para otros proyectos y siempre teníamos como la espinita de poder trabajar con él. Entonces era como la ocasión perfecta. Así que Javi tiene como una energía muy especial que hace muy bien el viaje del personaje. Es un personaje que aparentemente parece romántico, luego ya vas viendo que en realidad esconde muchas inseguridades y luego al final ves que está usando la manipulación para conseguir tener relaciones sexuales. Entonces es un viaje en ocho minutos que Javi hace a la perfección. Los dos actores tenían mucha química. Fue un rodaje complicado porque fue toda una noche, piscina, agua, frío, pero entre ellos la química era genial. Entonces, bueno, aunque en muchas cosas había que ser rápidos, técnicamente, había que resolver, ellos te lo daban todo. Porque en el momento en el que dábamos acción, ellos conectaban súper bien. Entonces, bueno, el trabajo con ellos ha sido súper fácil. El trabajo en el corto ha sido muy complicado técnicamente, pero por ellos ha sido maravilloso. Sí, es difícil también para ellos como llegar, conectar como pareja, pero también como una pareja que tiene ese tipo de problemas y ese tipo de drama bajo lo que aparentan que es muy guay, que lo representan muy guay. Entonces es algo que hicieron muy rápido. Enseguida conectaron para bien, pero también conectaron para mal, para mostrar lo horrible de esa relación. Rodar en estos tiempos de pandemia es muy complicado. Requiere como un sobresfuerzo que siempre hace que todo sea un poco más complicado que era antes y sobre todo en este tipo de historias donde la conexión entre personajes es tan importante. Y luego también aquí lo que tenía un montón en este rodaje era cosas en contra, la noche, el frío, el agua, o sea, todo era como cosas para que ellos al final se sintiesen incómodos, pero bueno, que los personajes también lo están. Entonces al final ellos lo jugaron a favor de la historia y eso es muy guay por su parte. ¿Y historias así de rodaje? Bueno, que improvisamos un poco, ¿no? Teníamos unas ideas y cambiamos otras y al final a mí lo que me gusta de ese corto es que la parte que se improvisó es la que más me gusta. Entonces eso es algo muy guay de este corto. Los dos cortos, el del año pasado y este, son completamente diferentes. De hecho, lo que diría es que casi lo que mantienen en común es eso, es hablar de la manipulación dentro de la pareja, pero bueno, desde la forma hasta el tema, ¿no? Pues uno habla de violencia sexual, otro habla de una violencia psicológica y luego, nada, eso técnicamente la forma no tiene nada que ver la realización. Yo creo que es mucho más cercana, la de este año, ¿no? Creo que la cámara está más viva, se mueve más, está más con los personajes, produce más angustia. Y la otra, en el otro cortometraje, yo creo que jugábamos a la contra, ¿no? Con una cámara más distante, que nos alejaba de ellos y estaba más como quizás en el texto, ¿no? Y en esa separación que tenían entre ellos es lo que te provocaba esa angustia. Sí, yo más es como lo que se diferencia es lo que ha dicho Inés y creo que lo que tienen en común, aparte de intentar, nuestro objetivo, que es tener un diálogo y crear un debate, es que si el año pasado planteábamos sobre el maltrato psicológico una serie de temas, entre los que uno de ellos era la violencia sexual, este año hemos lanzado la violencia sexual como el tema del corto, pero lanzamos otros temas, que es el acoso digital, que es, bueno, pues eso, como la manipulación más... más enfocada en ella, más que el año pasado, que también se mencionaba. Entonces, al final, es un poco la estructura. Hay un tema grande, pero hay muchos temas chiquititos. El consentimiento, las relaciones sexuales, también lo tratamos. Entonces, es una estructura parecida al año pasado en ese sentido, de que hay un gran tema, pero no dejamos sin tocar otros temas que hacen que cada uno se lleve lo que está viendo a su propia experiencia y reflexiones sobre lo que a cada uno le ha pasado. Ha tenido en festivales un recorrido buenísimo, ha estado en un montón de certámenes, ha obtenido premios y, sobre todo, la acogida que ha tenido, los comentarios que nos vienen de la gente y de esos visionados son buenísimos. Con lo de aquella noche, yo creo que va a ser un poco parecido. Pero sí que es cierto que el momento es un poco diferente, es un poco raro el tema de los festivales con el tema del COVID, pero yo creo que es un corto que, aunque eso se diferencia mucho del del año pasado, trata también un tema con el que mucha gente se va a sentir identificada. Entonces, vamos, yo confío que se va a ver, se va a recibir muy bien y eso, va a girar por festivales igual que aquí en Dice Samar. Sí, a lo mejor la parte más sobre la que pueden versar las elecciones, igual que pasaba con A que Dice Samar, es en las interpretaciones, al final es lo que hace que la historia se sustente. El año pasado, con Ana y con Miki, ellos lanzaban una historia al espectador con su fuerza y este año es igual, este año es una historia más cercana, como decía antes Inés, más cotidiana aparentemente, pero que también, al final, la interpretación es lo que va a hacer que cada uno coja esa fuerza y se lleve la historia a sí mismo. Así que, con lo de aquella noche, pensamos que va a ir igual. Que el equipo sepa que está trabajando en un proyecto solidario, un proyecto con un fin, un proyecto que el objetivo es al final dar al público un mensaje y generar un debate, hace que la gente se concentre en eso. Al final, todos sabemos qué estamos haciendo, no estamos contando una historia por contarla, estamos contando una historia que tiene un objetivo claro. Entonces, es algo que todo el equipo sabe, todo el equipo trabaja a favor de ello y todo el mundo sabe muy bien qué hay que hacer para que esa historia llegue más. Entonces, es algo que se nota en este tipo de proyectos. Se notó el año pasado con Aquinices a Mar que había una energía súper especial en el rodaje y se notó el otro día que era una energía que lo que quería era tener la concentración para poder contar la historia que teníamos que contar todo el equipo. Yo creo que la colaboración del proyecto, del cortometraje, dentro de una campaña más grande, hace que todo sea más especial, que todo sea más único. Yo creo que nosotros aportamos un granito de arena, que es este cortometraje y esta historia, y el equipo que está con nosotros trabaja para ello, pero si al final nos juntamos a otras personas que están buscando lo mismo que nosotros, al final la campaña y el mensaje va a ser mucho más amplio, vamos a llegar a más gente, que es lo que todos queremos, y vamos a poder concienciar a más personas. Eso es al final el objetivo que todos tenemos cuando nos metemos en este proyecto y todo lo que sea sumar va a ser siempre positivo y siempre va a ser algo que estemos orgullosos al final todos de cómo resulte el proyecto. Este corto hay que verlo, bueno, primero por el tema del que habla, porque es un tema muy presente, es un tema al que hay que darle voz y que todo el mundo tenemos que identificar y ponerle freno. Entonces, bueno, yo lo recomendaría por eso, por lanzar este mensaje y provocar la reflexión. Lo de Acáñales es un corto que hemos trabajado y lo que queremos es que lo veáis para que reflexionéis sobre el tipo de relación que se tiene, el tipo de comunicación que hay entre los hombres y las mujeres y cómo a veces la mujer se ve obligada a cosas que no debería por el simple hecho de ser mujer. Entonces, es un mensaje que ya trabajamos el año pasado, pero que este año queremos volver a remarcarlo y sobre todo hablar sobre la violencia sexual, que es algo que está en nuestra sociedad, en todos los lugares y a todas horas y no debería ser así. Ahora mismo estamos dirigiendo una serie con un formato nuevo en la que, bueno, aún no podemos desvelar muchos detalles, pero hablamos un poco de relaciones y, bueno, hablamos un poco de eso, del amor y del desamor. Y luego, aparte, también estamos trabajando en otras historias que también siempre nos vienen a hablar de relaciones, pero en este caso también es una historia sobre la relación con uno mismo, sobre un poco los fantasmas interiores que todos tenemos por cosas que hemos vivido y también sobre una historia sobre trastornos alimenticios y nada, en eso estamos trabajando.